Ven y compra este Chrysler Pacifica 2017. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Entrada sin llave. Arranque remoto de motor. Controles de audio en volante dirección. Asiento de pasajero eléctrico. Sistema de navegación. Control de tracción. Control de estabilidad. Fuerta levadiza eléctrica. Sistema antibloqueo de frenos. Bluetooth. Volante de dirección tapizado en cuero. Columna de dirección ajustable. Bolsa de aire para conductor. Dirección asistida. Control de velocidad de crucero. Espejo retrovisor con sombra automática. Arranque sin llave. Ruedas de aluminio. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Disponible ahora en nuestra concesionaria. Con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. Listo en la fecola de limpieza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.